Música Música Un ave que emprende su viaje sin rumbo y lo sabe y te vas y te me vas como barco que sale a buscar nuevos mares Música Y te me vas Música Te juro que no fue mi intención hacerte daño Creí darte amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás me hace falta tu compañía Música La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave que emprende su viaje sin rumbo y lo sabe Y te vas Y te me vas Y te me vas como barco que sale a buscar nuevos mares Y te me vas Y te me vas Y te me vas Y te me vas, y te me vas como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas, y te me vas como un ave que emprende su viaje sin rumbo y no sabe Y te vas, y te me vas Y te me vas, y te me vas.